La delegación Miguel Hidalgo deberá informar si el teléfono celular que utilizó Arnehausen Rutenhack para realizar las transmisiones de Periscope fue proporcionado por las autoridades de la demarcación o si eran del servidor público, determinó el Pleno del InfoDF al resolver un recurso de revisión. Un particular solicitó los contratos que se hayan llevado a cabo con la misma empresa telefónica, precisando los nombres y los cargos de quienes los resguardan. El particular se inconformó ante el InfoDF porque la delegación no demostró haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos para dar respuesta a la solicitud. El Pleno del InfoDF ordenó a las autoridades emitir una respuesta a la solicitud de información en un plazo de tres días hábiles y se da vista a la Contraloría General de la Ciudad de México por configurarse la omisión de respuesta.